Vamos a hablar de el cuidado de las mujeres que desean embarazarse, que eso es bien importante, hay que prepararse para que todo salga bien, porque esperemos que todo sea así. Te doy la bienvenida, doctora Alexia Álvarez, médico cirujano, ginecóloga, certificada por el Consejo Mexicano de Ginecología y Obstetricia. Y bueno, has estado en Huel Cornell, en Nueva York, en la Universidad Austriaca de Salzburgo. Así es, muchas gracias, Etel, qué linda por invitarme. Y por supuesto, es un tema súper importante y yo te diría que cada vez es más importante debido a que de pronto tenemos un proyecto de vida, las mujeres cada vez son más, digamos... Postergan más. Exacto, están mucho más activas profesionalmente hablando, todas son muy exitosas. Y de pronto dejamos de lado esta parte de la fertilidad, de ok, me quiero embarazar a tal edad, pero qué es lo que tengo que hacer para que en ese momento que lo decida, yo esté bien y esté lista para poderme embarazar. Que no siempre se da. O sea, muchas veces quieres intentar tener un bebé y no se da tan fácil. Exactamente. No sé si hay porcentajes de decir, bueno, si no tienes ningún problema y tienes relaciones, porque luego la gente, hay cosas que te sacan de contexto, ¿eh? Totalmente. De hecho, sí, sí hay porcentajes y parecería que, voy a decir una mentira, pero no. A ver. Porque por cada vez que una pareja fértil en edad reproductiva, o sea, una pareja que no tiene ningún problema, ninguna enfermedad, jóvenes, saludables, etcétera, solamente tienen el 20% de probabilidades de embarazarse por mes. A ver, 20%. Exacto. No somos fáciles para reproducirnos los humanos. Por eso somos tan perfectos, ¿no? Somos únicos. Es el éxito que hayamos nacido, ¿no? Exactamente, exactamente. Y eso nos ayuda a darnos cuenta que, bueno, de alguna u otra forma en el momento en que decían, pues no es como, ya me embarazo y listo, ¿no? Sí, el próximo mes me acabo la maestría. Exacto. En agosto, entonces yo creo que empezamos en septiembre y yo creo que ya en noviembre ya estoy embarazada. Exactamente, no va por ahí. Entonces, pues bueno, un poco es iniciando, sabiendo que es un 20% por mes, nosotros pues tenemos que cuidar mucho esa parte. Claro, digo, va a depender de tener relaciones en el momento de la ovulación, entre otras cosas, pero mucho también de los cuidados que nosotros tenemos antes o durante para lograr o maximizar nuestras probabilidades, ¿no? Ok. Y un poquito eso va relacionado con, pues, una adecuada alimentación, ¿no? Nosotros cada vez, y si nos damos cuenta, pensaríamos que es que está de moda el tema de los macronutrientes. No, no es que esté de moda, es que cada vez necesitamos cuidarnos más. Estamos en un mundo en el que, pues, de pronto podemos comer cosas que no nos hacen bien. Entonces, tenemos que cuidar mucho esa parte. Comer de manera saludable, hacer ejercicio, ¿no? Y eso lo he oído cuántas veces. Exactamente. Cuántas veces, Alexia. Y de pronto también ayudar un poco, pues, teniendo de la mano la ayuda de un ginecólogo, un experto que te pueda explicar qué más puedes hacer, ¿no? Digo, ya no fumo, no tomo, tomo muy poquito, estoy haciendo ejercicio, no me estoy embarazando, ¿qué pasa? Pero no te creen, Alexia, no sé si te pasa. No te creen. Es como, ay, sí, ya, a ver, otra vez, échame ese rollo, ¿no? Que todo el mundo me lo dice, hay que comer sano, hay que hacer ejercicio, hay que dejar de fumar. ¿Quién te cree? Como que de verdad no entienden el impacto que tienen en sus vidas, y obviamente en su vida reproductiva, ¿no? Totalmente. También por eso hay forma de medir, ¿no? Porque a lo mejor, no sé, tú llegas al consultorio y, Alexia, yo estoy perfecta, a mí no me digas que no me puedo embarazar, o ¿por qué no me estoy embarazando? Entonces, por eso creo y reitero que es importante ir con un especialista para medir ciertas cosas, ajustar ciertos tornillos y ver si todo está normal, si todo está funcionando perfectamente bien, ¿no? No es lo mismo, a lo mejor, tener una cantidad de óvulos maravillosa y todo el tema hormonal perfecto, si de repente las trompas están tapadas, pues, ¿cómo se van a embarazar? ¿No? Y un poquito eso es bueno saber, digo, va a depender de en qué momento estás buscando ya embarazarte, pero siempre es importante medir, asegurarnos que todo eso esté perfectamente bien y de pronto también ciertos suplementos vitamínicos previos y durante para mejorar y, como te decía, maximizar ese 20%, o sea, por lo menos afianzarlo. ¿Cuál es la mejor edad para embarazarse? Bueno, pues, mira, las mujeres, desgraciadamente las mujeres necesitamos apurarnos un poquito más, o bien cuidar esa parte. Entonces, el máximo, el máximo punto de fertilidad o la fertilidad máxima en una mujer está entre los 25 y 30 años, más o menos. ¿El máximo así de 25? Exactamente. Es un lapso muy corto. Muy cortito. A partir de los 35 años, esa fertilidad empieza a disminuir de manera importante, ¿ok? Y ahí es donde tenemos que cuidar un poco esa parte, porque como decíamos hace ratito, ya las mujeres son exitosas, profesionistas, y ¿cuál es la edad en la que están en su máximo? Máximo, en ese. Ahí, entre 35, 32, 30, más o menos. Entonces, si ellas quieren postergar todavía ahorita la parte como de tener un bebé y a lo mejor sí lo desean, pero no es el momento adecuado, pues entonces ahí es muy buen momento para acercarse y checar qué es lo que tienen que hacer para evitar que al ratito estemos teniendo problemas de no poderse embarazar. A ver, es que aquí hay otro punto. Una cosa es la postergación por su vida profesional y otra cosa es que tal vez no tengan pareja. Es correcto. Y de ahí entra un nuevo punto que tocaste importantísimo, Etel, que es, ¿qué podemos hacer, no? ¿Qué hago? No tengo novio y a lo mejor, no sé, me enamoro en cinco años y me caso, pero ¿qué hago? Y hay forma y lo que podemos hacer también es, uno, revisar que todo esté bien, dos, en una de esas guardar óvulos, congelarlos y pues ahí están, es como un seguro de gastos médicos mayores, pero de óvulos, que lo tienes por cualquier cosa. O sea, estamos hablando que guardas óvulos jóvenes. Es correcto, exactamente. No es lo mismo un óvulo de una mujer de 30 años que un óvulo de una mujer de 35 años que a lo mejor dice, bueno, ya me quiero embarazar, o de una de 37, ¿no? Pero ojo, es tu mismo óvulo, o sea, es tu hijo, no es algo extraño. Es correcto, no estamos haciendo algo extraño, lo único que se hace es, se guardan esas células, los óvulos son células, así como las células de los ojos, las células de la piel, se guardan, se congelan, entonces, ¿qué pasa? En ese momento el óvulo se queda guardado de la edad que se extrajo, ¿no? O sea, a la hora de quererlo usar, bueno, a lo mejor a los 37 pueden intentar solitos y se embarazan, pero ¿qué pasa que no se pueden embarazar? Bueno, pues tienes tu óvulito de 30 años. Es correcto. A ver, es que eso es bien importante. Vamos a una pausa y regresamos con más para entender cuáles son todos los factores que podrían ayudarnos a tener éxito en un embarazo y cuáles no. Perfecto. ¿Te parece? Muchas gracias. A ver, hablábamos de los, ¿qué factores deben de existir para que todo se dé? ¿Y qué cosas son las que, señales de alarma que debes de atender? Ok, perfecto. Pues mira, como te decía, primero vamos a aterrizar la parte de medir, ¿no? O sea, esto es ir al ginecólogo, hacer un ultrasonido. Con un ultrasonido nosotros podemos tener un estimado de cómo está su reserva ovárica, ¿ok? ¿Qué es eso? ¿Los ovarios que te quedan? Los óvulos que te quedan, más o menos. Los óvulos que te quedan, perdón. Entonces, nosotros hacemos un ultrasonido, revisamos los ovarios y adentro de los ovarios pues se ven folículos. Entonces, con el aproximado de folículos que vemos, nosotros podemos saber más o menos cómo están de reserva. Hay un número limitado de óvulos, ¿no? Hay un número limitado de óvulos desde que nacemos y conforme vamos creciendo, pues se van usando. No solo se ovulan, sino que aparte se van desapareciendo o deshaciendo. Se absorben. Exactamente. Entonces, nosotros podemos hacer un ultrasonido, revisar cómo están esos ovarios. Si tienen una buena reserva, bueno, pues eso nos da un indicio de que todo está perfectamente bien. Pero aguas, una cosa es la cantidad y otra cosa es la calidad del óvulo. Entonces, la cantidad la podemos medir así y también con muestras de sangre, revisar cómo están cierto tema hormonal para asegurarnos que todo esté bien. Por otro lado, hay que revisar que no haya riesgo, que no haya alguna infección, porque aunque no lo creamos, las infecciones de pronto pueden generar ciertas alteraciones a nivel del óvulo. Disminuir la calidad, no sé, mejorar o disminuir la probabilidad de embarazo cada vez que se traten de embarazar. Entonces, hacer una revisión general, ver que todo esté en orden, tomar una muestra de sangre y listo. Si todo se ve bien, Etel, y tú me dices, bueno, pues, Alexia, ¿sabes qué? Ya estoy lista para embarazarme. O, ¿sabes qué? Me quiero esperar. Mejor dejémoslo así. Me quiero esperar. Ok. Entonces, ahí sí hay muchas maneras de tratar de estar en un mejor momento. Entonces, como decías, tal vez la dieta y el ejercicio ya se lo tienen hasta arriba. Sí, pero es fundamental. Pero claro, al final de cuentas es fundamental. Y así como externamente te sientes mejor, bueno, pues, pasa lo mismo con tus células internas. Y eso va muy relacionado con disminuir los radicales libres, toxinas. Con la oxidación. Exactamente. Que de alguna u otra manera pueden afectar calidad y cantidad, tanto de óvulos como en general de los tejidos, ¿no? Y por último, bueno, de pronto sí es recomendable tomar ciertas vitaminas, antioxidantes. El ácido fólico es maravilloso. No solo sirve para que el bebito se desarrolle bien, sino que también nos ayuda a mejorar un poquito esta calidad, disminuir el riesgo de formación de radicales libres, que son los oxidantes, ¿no? Por eso todo lo que es antioxidante y anti-aging nos funciona muchísimo. O sea, vitamina E, los multivitamínicos que vienen como complementos, que vienen de muchísimas vitaminas. Eso obviamente es siempre indicado por un médico, ¿no? Claro, sí, por supuesto. Y va a ser un poquito más específico de cada persona, pero como acabas de decir, la vitamina de, por ejemplo, que es maravillosa para la piel, pues es maravillosa para los ovarios. Para adentro. Exactamente, ¿no? Antioxidantes como vitamina C, tomar ácido fólico y, bueno, obviamente cada específico, cada mujer se puede recomendar ciertas cosas, pero por supuesto que ayuda. Es totalmente diferente. Oye, me pide Sofía Hernández que te pregunte si hay alguna dieta para elegir el sexo del bebé o métodos al respecto. Mira, el sexo del bebé, aunque los hombres no lo crean, se determina por el hombre. Esto es la mujer. El hombre del sexo. Así es. Y esto va a depender un poquito de muchas cosas. Sí hay manera, generalmente cercano a la ovulación, pues se ha visto que aumenta un poquito la probabilidad de tener, por ejemplo, que llegue un esperma con cromosoma Y y entonces se convierte en un niño, ¿no? Sí. Y dicen que las niñas, pues los espermas son más lentones y entonces se alejan un poco. Mediblemente o médicamente hablando, eso no es tan, no es tan, tan, no sé, tan específico. Sí, tan comprobado. Porque va a depender, exacto, tan comprobado, porque va a depender un poquito de la muestra de esperma del esposo, ver cuántos hay realmente con cromosoma Y y con cromosoma Y. Y que funcionen bien, que se muevan bien. Exactamente. Porque puede haber, pero no se mueven adecuadamente. Estoy totalmente de acuerdo. Entonces, hay manera de hacerlo un poquito más medible y esto es con técnicas sencillas que se hacen en clínicas de reproducción y entonces lo que se hace es, se evalúa la muestra de esperma del esposo y entonces les decimos, oye, tu porcentaje de niñas es de un 99%. ¿En serio se evalúa? ¿Pero cómo lo evalúas? Pues se hacen ciertas centrifugaciones, ciertas cosas, métodos en el laboratorio. O sea, los eliges, pues. Pues por peso. ¿Cómo es cierta forma? Sí, exactamente. Entonces, eso sí, pues nos puede aumentar la probabilidad de tener un niño o una niña, ¿ok? Pero de manera natural, de pronto hay tips, de pronto hay, mira, ahorita mi evolución. Como que, ponte calcetines. Eso he escuchado. Sí, pero mucho depende de eso, totalmente. Ahí sí que es culpa del hombre, para que no digan los hombres que, ¿por qué? Pura niña o al revés. Exacto. ¿Qué te pasa otra vez a otra niña? Yo quería alguien que lleve mi apellido. A ver, pues, dítelo tú. Pues échale ganas. Exacto, échale ganitas. A ver, me decías que tú puedes ver en una prueba de esperma, que es el 90% de niñas, por cómo se comportan los espermatozoides. Es correcto. Y tú puedes de alguna forma hacer, o sea, como capacitarlos, la capacitación espermática como para cambiar la cosa. Sí, sí, sí. Es correcto. O sea, nosotros podemos ayudar un poquito, depurar un poquito, separar los niños de las niñas y introducir una muestra ya seleccionada, no tanto seleccionada de esperma, sino que más bien... Sí, como que jale más para acá. Jale más para un lado o para el otro. Exactamente. Pero no sabes tampoco. Sí, es un alto porcentaje. ¿Ah, sí? Es un 85% o un 90% de probabilidades. ¿Pero cómo se ven los espermatozoides de niños? No se ven, pesan diferente. O sea, digo, no, hablo de peso. ¿Cómo los determinas? Con el peso molecular y lo que hacemos es, los separamos con ciertas máquinas que nos ayudan un poquito y se centrifugan y se seleccionan. Los hembriólogos son impresionantemente maravillosos. O sea, eso está impresionante. Está impresionante. Así que olvídese de los calcetines. Sí, los calcetines creo que los podemos dejar a un lado. Exacto. ¿Qué otros mitos hay para el sexo? Pues, mira, ese es un poquito el tema del momento de la ovulación y ahí sí te digo, puede estar relacionado, pero no te da mucho más porcentaje. O sea, va a depender un poquito, como te decía. Pero ni pijama rosa, ni pijama azul. Sí, caray, no. No, lo siento, pero no. Lo sentimos. Pero lo importante es saber que sus óvulos están sanos y funciona todo bien. Ay, no solo los óvulos, también los espermatozoides. Exactamente, totalmente de acuerdo. Ok, porque esto es una cosa de dos. Alexia. Te voy a ventanear. Chin. Tú eres médico ginecólogo. Así es. Ginecóloga. Sí. ¿Y tienes cuántos años? ¿Puedo decirlo? Sí. Puedes decirlo, puedes decirlo. 30. 30. Así es. Y justamente estábamos hablando de que todavía no tienes bebés. No, todavía no tengo. Y que nunca es el momento correcto, porque tienes mucha chamba, eres muy productiva, estás siendo muy exitosa. Pero, ¿qué onda con tu vida fértil, no? Totalmente de acuerdo y justo por eso cuido a mis pacientes. Porque estoy en las mismas. No, no, no. Pero sí, totalmente de acuerdo. Y por eso un poquito hacer énfasis de, sí, número uno, no hay buen momento para... No es que no haya buen momento, más bien yo creo que siempre hay buen momento, pero también es importante que si de pronto quieres planear un poquito tu vida y decir, bueno, me quiero esperar, porque yo me quiero esperar, por ejemplo. ¿Cuánto? Sí, pues unos añitos todavía. ¿Cuántos? Pero tienes 30. Como unos uno o dos añitos. Ah, eso. Sí, sí, sí. Pero dijiste que la edad fértil es de 25. Sí, como a los 25 a 30 años empieza a disminuir. Sí, 25 a 30, ¿no? Pero por eso es importante revisarse. O sea, yo al final del día, si yo viera que mis óvulos están empezando a ser menos, pues en ese momento congelo óvulos o me embarazo o empiezo a hacer algo para hacerlo. Y eso es súper importante que tocas ese tema, Etel, porque lo peor es cuando no tienes la información. Pero cuando ya tienes la información y lo tienes todo sobre la mesa, bueno, pues mira, Alexia, ¿qué quieres, no? ¿Quieres tener un hijo? No, no quiero tener un hijo. Ok, vamos a ver cómo estás. Mira, ¿de óvulos estás bien? Oh, no, ¿no? A lo mejor estás ahí dos, tres. Bueno, pues hay muchas maneras de resolver o de poder planear un poquito mejor sin irte como el borra así, ya, quiero gemelos de una vez y luego pasado mañana otro. Claro. Entonces, un poquito va por ahí todas estas técnicas o herramientas que podemos tener para nosotros poder planear un poquito más. Obviamente, nunca voy a recomendar que digas, bueno, pues si no quieres tener hijos ahorita a los 30, a los 40, pues tampoco tendría sentido, pero lo que sí puede ser es guarda tus óvulos, guárdalos ahí y a lo mejor un poquito revisar, no sé, mi esposo, cómo va este tema del esperma, que todo esté bien también, ¿no? Justo me pregunta Israel Sánchez, que si los hombres también necesitan guardar espermatozoides. Fíjate que esa es una pregunta muy interesante y Israel, fíjate que pensaríamos que las mujeres somos las que tenemos más un tema de reproducción o más bien un tema de dificultad para embarazarse. Envejecimiento celular. Y sí, yo te podría decir que las mujeres tenemos menos tiempo, pero generalmente las causas de infertilidad en una pareja, el 50% es por un tema de hombre, o sea, por un factor masculino, ¿no? O sea, es mitad y mitad, ¿eh? Aquí no es la culpa de la mujer. Cuando es único, o sea, cuando es generalmente, cuando es mixto, es diferente, porque de hecho es mucho mayor, único, cuando es de hombre, o sea, esto es cuando solo es por un tema de esperma. Entonces, hay forma de revisar cómo están, no la calidad, la calidad siempre se va a revisar cuando se embaraza o no, o cuando se fertiliza un óvulo y ver cómo está. Pero podemos ver cantidad, podemos ver movilidad, podemos ver cómo está su morfología, esto significa que... Si tiene cabecita, si no tiene, si se muere su... Exactamente, digamos que estén bonitos, que estén guapos, eso es la morfología y eso depende en gran parte para que sea una fertilización adecuada. También podemos revisar que no tengan algo de fragmentación y esto va muy relacionado y muy específico con un tema de DNA y esto es, a lo mejor están vivos ahorita, pero son espermas que se mueren luego, luego, entonces tampoco fertilizan. O infecciones. O infecciones, perfecto, claro. Y las infecciones también pueden disminuir las probabilidades de embarazo. Entonces, normalmente no se congela esperma, porque no es una cuestión de envejecimiento de esperma. ¿Los espermas se envejecen? Los espermas se envejecen, los espermas disminuyen en calidad, entonces también. Pero... Pero al final del día no es tanto una cuestión de congelar, pero sí, así como hay que revisar a la mujer y ver que todo esté bien, también valdría la pena que de pronto los hombres se hagan un estudio esperma y ver que todo esté en orden, ¿no? Porque sí podemos mejorar. Muy específico, si hay alguna cuestión con el esperma, podemos mejorarlo también. Ok. Me pregunta Carla García que si hay algún examen que determine si el óvulo o esperma tienen algún defecto en los cromosomas. Sí, por supuesto. Normalmente, nosotros podemos revisarlo a partir del óvulo con algo que nos va a dar la información, pero la mitad. Acuérdense que para nosotros tener un embrioncito sano necesitamos información de la mamá e información del papá. Entonces, efectivamente, podemos saber cómo está cromosómicamente un óvulo, pero no nos va a dar tanta información porque cuando lo fertilizamos vamos a tener también la información del esperma. Entonces, existen estudios en donde nos pueden permitir ver cómo está cromosómicamente un embrioncito antes de implantarlo. Y eso es algo maravilloso. Imagínate el saber si un embrión está cromosómicamente normal o no. Maravilloso. A ver, resumen, ya nos vamos. Es buena alimentación, ejercicio, tener un buen estilo de vida. El cigarro, por favor. ¿Qué opinas del cigarro? Quítense el cigarro, por favor. Es lo peor. Es de lo peor. Exactamente. Y vitaminas y suplementos. E ir a su ginecólogo, revisarse, ver qué es lo que está pasando, ¿no? Y saber si no hay algún problema. Exactamente. Que tal vez después nos pueda atrasar más el tiempo de la fertilidad, ¿no? Totalmente, totalmente de acuerdo. Pues ya estamos. Te lo agradezco muchísimo, doctora Alexia Álvarez. Gracias por acompañarnos aquí en Bien. Muchas gracias por invitarnos, ¿eh? Bienvenida. Gracias. Aquí en Bien y Saludable. Gracias. Gracias, equipo de producción, pero principalmente gracias a usted que nos ayuda a poner a México en la misma sintonía.